Hola a todos, hoy veamos un pajarito aquí en la casa, claro, un pajarito en la casa, tiene colores y tiene texturas, además este pajarito vuela, si vuela, solta bule. No, 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 que es bebé, déjelo. Ay, bueno, entendí esa novela, pero no sé por qué nació. Ay, se voló, se voló, se voló, se voló, se voló, se voló, llegó a mi cuarto. No, bubles, bubles, bubles. Bueno, mira ese pajarito, ay, se voló. No, mi mamá me la dejó soltar. Qué chido, aquí se la trae en la cajita. Mira, le meto agujeros. Bueno, ahí está. No, espere, espere, le meto más agujeros. No, 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 es lo que ahí tiene unos grandes. ¡Huepucha, está volando! ¡Ah! 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 ¡Es que está volando! ¡Mierda! ¡No! ¡Está volando! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tonto, se pega! Bueno, ahí se, bueno, ahí le, ahora sí le meto, me lo saco. Pero... ¡No, que daña la caja! Sí. Ay, el papá se ve ya... Espere que lo, espere que lo, ya, chuce para matar. No, 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 que le chuce por ahí la cabeza. Y, bueno, llevo en la caja. ¡Adiós!